Hola, soy Claudia Cruz y formo parte del Programa Social Talleres Artes y Oficios Comunitarios. En Pintura Artística, antes de elegir el pincel, tenemos que pensar en lo que queremos pintar, para así escoger el más adecuado. Los pinceles pueden ser planos, redondos o con punta. Existen de diferentes tipos y calidades, pelo de marta, pelo de buey, pelo sintético, cerdas natural. Lo más recomendable para principiantes es elegir los de mediana calidad, ya que escoger los muy económicos puede derivar en una mala experiencia, provocando el desánimo por aprender a pintar. En esta ocasión, muestro algunos ejercicios para su posible utilidad. Con el pincel plano, podemos pintar superficies planas como el cielo. Incluso podemos simular pasto punteando con el pincel. El pincel redondo nos sirve para formar nubes. Lo mismo que el pincel lengua de gato. Lo mismo que el pincel lengua de gato. El pincel redondo con punta nos ayuda a lograr el efecto de césped. Presionamos y soltamos. El pincel delgado nos sirve para el trazo de pequeños detalles. Para acabados y para formar vetas. Para acabados y para formar vetas. Los pinceles que por su tiempo se han agotado van formando texturas interesantes. Con estos podemos crear arbustos. Otra variedad al pincel serían las esponjas. Con estas podemos realizar follajes. ¿Qué te parece la experiencia? Practica tus trazos y te esperamos pronto. ¿Qué te parece la experiencia? Gracias por ver el video